Muy bien, Guayda Fofana la pelota en el centro de la cancha, combinó con Valer Germán, y le meten gran, gran balón filtrado a Nicolás de Preville. Y Francia, Francia le está dando un paseo a México en arranque, ya gana 2 por 0, Lalo Trelles. Mira, se repite el mismo patrón, una posible falta sobre el mexicano en media cancha, cuando medio lo sujeta con las manos, pero finalmente continúa la jugada. Viene Germán, encuentra un pase de primer nivel, porque el pase es exacto. El pase impide que llegue por la velocidad y precisión Diego Reyes.